Una iniciativa de divulgación científica enfocada en la inclusión de jóvenes con discapacidades auditiva y visual. Muchos de los instrumentos lanzados al espacio se han quedado flotando en la órbita de nuestro planeta. ¿Cómo sería el mundo actual si las vacunas, los videojuegos, también ejercitan la concentración? Ciencia que no se habla. Estreno el viernes primero de diciembre a las 17.58 horas. Agradecemos a... Gracias.